La buena noticia de esto es que parece que no va a hacer falta hacer el maratón, porque ya el grueso de los cubanos que estaban en Panamá han sido trasladados a un punto de donde ya parece que van a venir acá. Sin embargo, se quedaron nueve. Nueve de los que tenían todos los papeles y el dinero incluso para venir, porque los hijos tienen el pasaporte, pero hay gente que se les ha perdido el pasaporte, ¿no? Y entonces, a estos padres se les ha perdido el pasaporte, están ahí desesperados. Hablamos con ellos por teléfono hace unos segundos con ella. Vamos a escuchar. Mi nombre es Ayande de la Caridad Vázquez Barroso. Soy cubana. Estoy un miembro de una familia de cuatro, yo, mi esposo, mi dos bebés. Una de cinco años y un bebé de tres añitos. Estamos acá frente a la migración de Panamá. Estamos en el sistema, en el censo. No soy parte de un grupo de nueve cubanos que no tenemos documentos, que no tenemos pasaportes, debido a que nos lo robaron en Colombia. Mis niños sí tienen el pasaporte. Nosotros dos somos los que no tenemos los pasaportes. Se acaba de ir el último bus y nos quedamos. Nos dijeron que nos quedamos. No nos vamos. No estamos en el sistema. Que nos ayuden, que no tenemos recurso, que no tenemos... Estamos aquí desde el 22 de noviembre. Si tuviéramos recurso ya nos hubiéramos ido, que nos ayudaran con un papel, con un sacoconducto, con algún documento que nos permita, porque estamos en nuestro sistema. Queremos quedar, tenemos niños pequeños. Queremos continuar, por favor. ¿A quién le toca expedir ese pasaporte? Al gobierno de Cuba. Ahí vemos, yo sin ánimo de criticar, ese carácter inhumano con que han actuado las sedes diplomáticas de Cuba a lo largo de todos estos países, que ignoran a sus ciudadanos. Eso lo resuelve la embajada cubana, les da un pasaporte ya, les da un salvoconducto. Un documento temporal que les permita. Eso sí es bien importante decirlo. Es decir, que Carlucho lo estaba diciendo. Yo no soy político, yo lo que soy primero es cubano. Y cualquier embajada en cualquier país del mundo primero tiene que responder a sus nacionales. Para eso tú estás en un país, tú no estás en un país para hacer política. Tú estás para responder a los cubanos que están ahí. Si es una embajada cubana, está para servir a los cubanos. No está para servir a más nada. Y yo creo que ese principio, pues cada uno de estos cubanos que ha llegado aquí a los Estados Unidos cruzando muchas fronteras, pues ha visto cómo a esas embajadas les han pasado el problema a otros y no lo han asumido porque son tus hermanos, son la gente de tu tierra, aunque piensen diferente al gobierno que está en ese momento. No importa cómo pienses, son cubanos. Les comentaba que además de estos nueve que veíamos en horas de la tarde, un grupo de 22 que fueron, es decir, fueron obligados a retirarse de Puerto Valdía hacia la frontera con Colombia, pero ellos decidieron no cruzar la frontera para permanecer en un suelo colombiano y tener la posibilidad de uno de estos últimos vuelos. Si fueron informados de que iban a ser deportados a la isla, 22 personas, donde hay niños, mujeres, personas de la tercera edad, que van a ser deportados. Y le comunicaban, es decir, le hicieron un comunicado oficial al presidente Varela de Panamá para pedirle que por favor intercediera por ellos, que los 22 tienen todos sus documentos en reglas, que tienen el dinero, y que ahora mismo, que ahorita hablábamos de deportación, es decir, son ellos un ejemplo de los que mañana pueden ser deportados a la isla. Yo me imagino que también es un modo de presionarlos para que terminen yendo hacia atrás. Para salir del problema, para decir no tengo más cubanos en Panamá. Llegan a Turbo, entonces en Colombia no saben cómo resolver, puede que terminen en Ecuador de nuevo. Yo lo que he visto es que se han ido quemando las naves por el camino, es como se quemó Costa Rica, ya Costa Rica no quiere saber de los cubanos, ahora Panamá está haciendo lo mismo, y ya van a volver al foco original que es Ecuador. No, y les va a tocar hacer algo en Colombia porque luego van a llegar hasta Colombia, es decir, luego va a ser Colombia quien va a tener que poner orden. De hecho ya tenemos algunas declaraciones del director de inmigración y el alcalde de Turbo, vamos a escucharla. Con todos los países de Centroamérica, Ecuador y Colombia, para revisar si podemos analizar y establecer unos parámetros generales en materia de migración para evitar que este fenómeno de tráfico de migrantes siga creciendo. Ya hemos tenido cuatro reuniones. Tenemos un problema interno, de desplazamiento interno, no podemos también atender ahora un tema que es netamente a nivel de corte internacional. Son lugares pobres, son lugares pobres, son municipalidades que no tienen apenas para resolver sus problemas. Yo creo que el pueblo colombiano y las autoridades se están portando bien, el tema son los delincuentes, los delincuentes que hay dentro del propio ejército, los casos que hemos denunciado aquí de robo, violación. Y el caos social que trae a tener a 200 personas en una ciudad donde duermen en la calle, donde no tienen un albergue, los acogen las iglesias, pero no hay una organización en torno a eso. ¿Qué les espera en Ecuador? Vamos a suponer que tengan esos 22. Tienen que ir a Colombia y regresar a Ecuador. Tenemos las declaraciones de unos cubanos que dicen que en Ecuador son explotados, discriminados, mal vistos, a pesar de que Correa es amigo de los hermanos Castro. Aquí tenemos una menor situación para nosotros, para las familias. Aquí está la situación muy dura, yo no tengo trabajo hace un mes. Mucha xenofobia. Y muchos problemas aquí. ¿Hemos pasado mucho trabajo? No pagan el trabajo. Trabajo 12 horas y me pagan 10 dólares al día. Y trabajo 12 horas diarias. ¿Cómo discriminados? Sí, muy discriminados. ¿Cómo? Discriminados por los ecuatorianos. No tuvimos papel, no tuvimos derecho a nada. Discriminan más a los cubanos que a los negros. Nos discriminan muchísimo. Y se aprovechan de la situación de nosotros como inmigrantes cubanos para poner los trabajos más difíciles y pagar lo menos posible. Fíjate qué curioso. Dicen, nos discriminan más a los cubanos que a los negros. Lo que te demuestra algo que aquí con Alburquer que hemos discutido otras veces... Que es racismo y xenofobia. No, y que la discriminación no es estrictamente siempre un tema racial, ¿no? Porque aquí se puede dar el caso al revés, de que un blanco cubano discrimine a un indio ecuatoriano, ¿no? Pero cuando se trata de... El asunto siempre es la minoría, cuando tú eres minoría. Si la minoría es blanca, es discriminada. Si la minoría es negra, es discriminada. Yo tuve la oportunidad, es decir, yo llegué a este país porque primero salí por Ecuador. Y estuve un tiempo viviendo en Ecuador. Y yo sufrí la discriminación. Yo me sentí discriminado por los ecuatorianos, por algunos ecuatorianos, porque tengo que decirles que... Expresarles mi más sincero agradecimiento también a ellos porque nos han acogido a nosotros. Pero sí me sentí discriminado por algunos, algunos que en ocasiones que yo iba a tiendas y no me querían vender un producto en un momento determinado. Que habían indígenas ecuatorianos que no me querían vender estando en la calle. Porque no es un problema racial. No, es que somos... Y hemos llegado a ese país como refugiados. Nosotros somos vistos como los refugiados... No, y que están desplazando trabajo y todo. Es decir... Una cosa masiva ahí, un poquito... Hace muchos años que los cubanos están en Ecuador como un punto de comercio, como un punto de llegar para partir hacia otro lado. Y hay un poco de aprovechamiento. Lo que me brilla es el lugar. Por eso es que parte de la democracia es defender los derechos de la minoría. Cuando el régimen castrista dice que la oposición es un grupúsculo, que por eso merecen ser aplastados, ¿no? Hay que defender el derecho de ese grupúsculo y de esa minoría, ¿no? A pesar de que el término es totalmente despectivo. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.